Hola Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Este señor quiero hacer, yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando y no sé si lo pueda atender Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar Pero si te hago a mi mamá, el niño hace siempre señas Y le dice despacito dile que no estoy Mientras dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección Hoy es el boletín donde mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio El boletín es mi mamá porque yo la tengo jamás Dile son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Mi corazón es bien y de ella no contesto Pasan mi día sin suerte con este amor quemándome Mi corazón violó y también se alegró al escuchar la voz que me atendió Dile si vas de vacaciones como el año pasado a las playas de Dios Oye, me gusta bañarme y ahora ya sé nadar Pero dígame cómo es que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones Dile a tu mamá que yo la quiero mucho y también a ti Pero si yo reconozco Ahora dígame, ¿quién le falta? ¿Por qué ha cambiado tu voz? ¿Está llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mi día sin suerte con este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Dile que atienda Y se ha marcado Canten con nadie Adiós, señor Adiós, señor